Hola mis amores, feliz jueves de salud para todas ustedes. El día de hoy me acompaña esta mini botella que tiene una pócima mágica para cada una de ustedes la que quieren quedar embarazada. Si el día de hoy andas buscando un remedio para tener un buen resultado que sea natural, te invito a que te quedes mirando este video el día de hoy para que puedas saber cómo se prepara esta pócima mágica, que así le digo yo, para quedar embarazada rapidito. Así que el día de hoy quédense conmigo hasta el final. Si te gustan estos tipos de videos, te pido que por favor los compartas, me des like y también me dejen su comentario. Y sobre todo siempre me dejen por aquí sus resultados. Me pueden dejar cómo le ha ido con las botellas o los tipos de remedio que han hecho de mi canal. Así que feliz jueves de salud, muchísimas gracias. Quédense conmigo hasta el final y compartan este video. Así que le prometo que esto va a ser súper excelente para quedar embarazada. Súper fácil, económico y sobre todo que es bastante bueno y que le hace muy bien a todas ustedes que quieren quedar embarazada. Gracias infinita de todo corazón. Con mis tres guerreros del día de hoy para este té que es súper bueno para quedar embarazada rápido, fácil. Después de haber hecho todo lo que tiene que ver con su limpieza y estar bien limpiecita y saber que ya usted fue a su ginecólogo y no tiene ningún problema. Usted me va a hacer este té que vamos a utilizar, vamos a utilizar hoja de guayaba. Sí señor, hoja de guayaba. Vamos a utilizar canela, canela en rajitas o así en palito. Y vamos a utilizar por aquí, por supuesto, nuestras hojas de laurel. Esto es lo que vamos a necesitar para hacer este té. Cantidades a utilizar, ahora le muestro. Miren lo fácil mis amores, una rajita de canela, tres hojas de guayaba y cuatro hojitas de laurel. Eso es todo lo que vamos a utilizar para este té y dos tazas de agua. Fácil, aquí tenemos la agua y vamos a poner todos nuestros ingredientes. Tres hojas de guayaba, una rajita de canela y cuatro hojitas de hojas de laurel. Ya el agua está en ebullición porque le había puesto antes de poner el té para que esté más rápido. Así que esto lo vamos a dejar hervir de cinco a siete minutos. Eso es todo y después ya vamos a apiar el té. Refrescamos y tomamos. Mis amores, ya está listo nuestro té o infusión con las hojas de guayaba, la de laurel y la canela. Por aquí tengo una mini botellita que es mi pócima mágica, mis amores, como yo digo, para quedar embarazada. Súper bueno, súper fácil, económico y sobre todo que usted lo puede poner en la nevera. Ahí usted lo puede conservar, mis amores. Puede hacer mucho y dejarlo en su nevera y conservar. Así es su color. Si quiere, puede ponerle miel, si es tu gusto. Si no, puede tomarlo así, listo y ya. Si me preguntan si lo pueden enduzar con azúcar, sí, claro que sí, pero la miel es mucho mejor, más saludable. Así que así es como nos queda nuestra pócima mágica o nuestro té para quedar embarazada. Como de que no, claro que sí, con fe y sobre todo haciendo todas estas cosas caseras que espero que sean de su agrado y que me le haga muy bien. Espero que muchas queden embarazadas y que siempre me dejen sus comentarios y me dejen su testimonio. Así que gracias infinita. Nos vemos en un próximo. Mis amores, por acompañarme en este video del día de hoy de Jueves de Salud. Así que bendiciones para todos ustedes en su casita. Espero que los resultados sean favorecidos para todas ustedes. Dios me la bendiga inmensamente. Recuérdese compartir este video, dejarme su testimonio de cómo le ha funcionado estos remedios. No se le olvide compartir, dejarme su like y su comentario. Nos vemos en un próximo Jueves de Salud. Bye bye. Hasta la próxima. Dios me la bendiga inmensamente. Gracias. Gracias.